Y se firma Acuerdo Nacional por la Eliminación de la Violencia de Género, el objetivo coordinar acciones entre las funciones del Estado para fortalecer las políticas contra la violencia a las mujeres y las niñas. Con esta firma se suscribió el Acuerdo Nacional que ratifica el compromiso de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial en la lucha para prevenir y erradicar la violencia en contra de la mujer. La idea es acabar todo tipo de violencia, pero sobre todo la violencia intrafamiliar. Especialmente la que se ejerce contra la mujer, la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial. Varias han sido las acciones que se han tomado con esta política de Estado. Tenemos el Código Orgánico Integral Penal que tipifica el femicidio en pleno siglo XXI. Es que a partir del 2013 nosotros hemos detectado una disminución en la muerte de mujeres cerca del 30%. Consideran la erradicación como algo indispensable para alcanzar el buen vivir de los ecuatorianos. Las unidades judiciales cuentan con equipos técnicos conformados por médicos, psicólogos y trabajadores sociales que ejecutan la primera acogida y apoyan a los jueces con sus informes periciales. Este plan nacional tiene varios ejes, pero para llegar a lograr los objetivos debe haber compromiso de todos. Porque estamos convencidos que se necesita una verdadera participación responsable y comprometida de hombres y mujeres. Al mismo tiempo lanzaron la página web para conocer más sobre este proyecto y de donde las mujeres podrán también hacer sus denuncias. Estefanía Montes de Ocagama Noticias.